Pues, 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 casi, casi digo, y lo digo totalmente en serio, me iba a quejar del capítulo porque es el capítulo típico de preparación, y no es que sea malo, es que es una mierda resumirlo. Está cogiendo pociones, está coméndose ropita, está... Parecía que era un capítulo típico de preparación, ¿vale? Queda muy bien, pero, coño, alargalo, mételo un poco de Fast Furious, aquí, ¿no? En los animes, coño, no, 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 también poner esto, y aparte, vamos a hacer un poco de pelea, está guay, está guay, está guay, está guay, está guay. Bueno, buenas, sobre todo, ahí estás, me acabo del capítulo 3, de Tensei Shita de la Ken de Shita, como siempre, si queréis ver mi reacción, podéis venir dentro de Trovo, donde hemos todo en directo, si no ya podéis suscribirse lo resumido, os de los cincuenta años, tenéis el capítulo garantizas a la siguiente, pim, pam, tucu, 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 clip del capítulo para que veáis cómo es la reacción de esta parte, y el mejor comentario ha sido el de Urza Cuentas. La verdad, el anime es un pelu, va a estar por la manga, el mejor de las cosas, sobre todo al inicio. Espero que están muy bien hechas, solo estrenaré las caras, pero tenemos algo más tierno, en forma de ejecución, varios, algunos mejor en anime, la mayoría, pero otros me gustó más el manga, aunque, pero, mmm, cierto gato, o censuren, no sé qué decir, pero bueno, ejecución de cierto gato. Pero bueno, yo no entro censura, pero bueno, ya sabemos que la censura puede ser contra monstruos, pero no contra humanos. Pero bueno, ahora vemos el capítulo. El capítulo empieza, como he dicho antes, ¿no? Vemos a Fran investigar el comercio, ¿no? Se encuentra con el enano, que le quiere dar una armadura a la niña, ¿no? Bueno, primero actúan un poco como, uy, ¿quién es este? ¿no? Pero enseguida aceptan irse con él, y vemos como ya hay discriminación, otra vez. O eso parece que ya se impenderá gente, o es celos nada más, porque en ninguno dicen que es una curoneco. Así que digamos que tal vez no han repetido otra vez lo del puto racismo. Pero bueno, así que lleva a su herrería, donde casualmente tenía ya una armadura putamente hecha. Que le, bueno, le subo las estadísticas, no sabemos cuánto, creo que es la primera vez que no han puesto un panel de cómo tiene las estadísticas Fran con la armadura. Y mira que le gusta hacer eso en anime, lo cual me encanta. Aunque no lo entiende a los kanjis, pero bueno. Y bueno, se ve que le hace todo eso porque se ve que una aventura se lo encargó, pero murió en la mazmorra. Hay mazmorra. ¡Cómo no! Y nada, después de esto hablan un poquito, bla, 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 bla. Y obviamente quiere ver espadas porque las putas espadas de mierda, cancinas, gilipollas, subnormal de los cojones del protagonista. Dicen que es mentira, todas son más fuertes que yo. ¿Vale? Que no, no, aquí explican por qué. Aún así sigue siendo una subnormalidad absurdísima. Que me digas que de estadística base Haga espadas más fuertes que él Espadas normales Si fuese la espada legendaria Pues aún te lo compro Aunque se supone la espada legendaria Pero es que aquí te explican cómo funciona esto Las espadas tienen una stat base De ataque básico Pero se ve que las espadas tienen también Otros sub stats Sigue como en el Dark Souls Que suben por fuerza Agilidad y esto La espada tiene 130 de daño Y A en fuerza B en destreza C en Fe Si lo entendéis mejor No es lo mismo que tienes tú A ver La espada tiene 100 de fuerza Si tú tienes 200 de fuerza La espada tiene 300 Sí y no Porque si la espada está mal Por patata ¿Vale? Quizá no aumenta 200 con tus 200 Solo aumenta 50 Porque no requiere tu fuerza Sino agilidad Y necesitas 200 de agilidad ¿No? Pues se ve que aquí Las espadas son con maná Sí De momento Suena en este caso Se ve que la cantidad de maná Los puntos de maná Puedes transformarlo en poder de ataque Lo cual parece una subverdad Burralidad Porque entonces los magos deben ser los seres más fuertes de la tierra ¿De acuerdo? Soy un mago Voy con la espada Y te meto una gotita Y te exploto Pero bueno Sí, se ve que es eso Que tiene afinidad mágica Y puedes poner maná en la espada Para hacer más daño Esto lo contenta ya A secas Hablan de la espada legendaria Que es lo que está más fuerte que el prota Porque patata Las habilidades no Y poco más Después de esto Hablan de eso De que hay una espada legendaria Y que le va a hacer una vaina Al protagón se le da muchos más objetos de los que tiene Así sale todo gratis No Y después de eso se va por ahí Una random La escucha hablar Y le quiere dar bragas Así que después de hacer un poco de fanservice Muy suave con la Loli Gracias ¿Vale? Un fanservice muy suave Aquí hay un primer plan a su culo Pero bueno Japoneses También se va a por la comida Va por sartenes Hoyas y mierdas Se encuentra con otro del opening Que está jodido Se pica toda la mierda Con especias Y se va a dormir La Fran obviamente Al ver por fin Una cama Una casa Una habitación Está contenta Porque bueno Toda su puta vida Está en una puta jaula Sí Que está muy contenta Y se van a dormir A la mañana siguiente Se pone a cocinar Y le hace Fried chicken Porque es negra Recordemos Será una gata Pero también es negra Así que tenemos que darle Pollo rebozado No es Iba a decir Para pa 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 Eso es McDonald's ¿Cuál es la de Kentucky? Es Es chiste Así que Después de darnos hambre El puto niño Porque joder Que bien está lo de Lo frío de la carne Y lo digo Hostia Aunque juraría Juraría que echa Literalmente la carne Sin rebozarla antes Sí Sí Como podéis ver ¿Vale? Como podéis ver aquí El hijo puta Nos engaña ¿Vale? La carne Perdón Estoy muy jodida Mierda La carne No está para rebozar No la he puesto No sé si sabéis La carne Hay que rebozarla Normalmente Lo más normal Es coger Pan Harina O de arroz O de como quieras ¿No? Y le pones un huevo Lo untas con huevo Y luego Lo envuelves con pan Y luego lo fríes Aquí no hay nada de eso Esto es la carne cruda Puesta ahí Y de alguna forma Esta carne cruda ¿Vale? De alguna forma Me transforma en esto Porque patata El anime Engaña Así no se hace Carne rebozada Así que Come los huevos Eso es mentira Nos mienten Pero bueno La ganadita Está súper guay ¿No? Come como una cerda Como un gato En este caso ¿No? Y hablan de lo que Tienen que hacer De que tienen que usar Los puntos Para evolucionar ¿No? Cuanto suban de nivel En que deben Ponerse los puntos Aunque Podría que nada más Se ponen los puntos De la chica No sé si La espada Comparte los puntos De ella Sabemos que La gato ¿No? Todas las habilidades Que tiene la espada Las está compartiendo Con ella Porque la tía Los usa ¿Vale? Pero no sé Si los niveles Que consigue ella También lo va a conseguir La espada Ya veremos Eso creo que aún No lo han hecho Porque bueno Fran es nivel 4 O sea No tiene nada Literalmente Por ella misma No tiene Literalmente nada Pero bueno Vemos como los goblins Se emocionan ¿No? Y vemos como Empiezan a hacer misiones Misión de recolección La gata está A los cojones Porque bueno No es una chino farmer Ella quiere guerra Es como Un poco Y de repente Escuchan a gente Y dicen Coño Pelea Bueno Van para allí Se follan A los goblins Me gusta el pequeño detalle De que usen fuego ¿No? Y quemen el bosque Preocupados Así que tienen que usar Otra cosa Hubiese sido un poco más guapo Que usaran algo más Que no sé Putas piedras Literalmente Les apedrean A los goblins Y los Los explotan A base de piedras Los explotan A pedradas Los explotan Judit Y chupir A presión No, no, no Los revientan A pedradas Fran empieza a subir De nivel No vemos que se ponga Ningún punto Y eso lo que querían ser Puntos de regeneración ¿No? De regeneración Fran quiere tener La pasiva como Los ogros Supongo que eso Lo usarán cuando Oh no Fran ha muerto Alguna mierda así Típico jugada de mierda ¿No? Cura a los aventureros Nos hablan de los goblins Y se ve que hay un rey goblin Ahora un boss ¿No? Fran quiere seguir peleando Porque quiere subir de nivel Porque sabemos que está obsesionada Con esa mierda de subir de nivel Porque quiere demostrar Que es mejor que nadie Que puede evolucionar Pero ya empieza A estar hasta los cojones Y empieza a sobrecargarse Por alguna razón La espada está tensada Cuando hemos visto Que puede hacer todo ella sola Pero supongo que Fran Va a colapsar Y la espada Va a tener que acabar con todos Y llevarse a su lolly No tengo pruebas Pero tampoco dudas Da like No tengo pruebas No tengo pruebas No tengo pruebas